¿Qué emblema tiene el best cerredios ese? El Pagafantas Madre mía Ray, por favor, por favor Mira, me copió la casita, el camperjack ese El Pikachu de la iPhone ese What the fuck was that? Sniper UVC ¡Oh, es Gerardo el de YouTube, tío! Amo un Valencia, hostia ¿Qué pasa? Pika, pika, pika Pika, pika Pika, pika Pika, pika Tú tienes vacas ahí en tu pueblo, en tu casa Eso es más de Asturias Voy a recargarlo Por aquí no hay de eso No, no, no Donde huela mierda de vacas Asturias Venga, vamos ¡Hasta, hasta de puta! Uy, chaval, un respeto Madre mía, tú Pika, ¿de dónde eres, coño? ¿De Pontevedra? ¿De Pontevedra? Tengo, tengo al lado al colega del Istmo, ¿sabes? Hostia, se tiene un Hadani, tío ¡Qué cojones! Eh, puto, puto Pablo, tío Pablo, eres un campero, tío Puto naranjo que eres Tío, pues si hay una duda y sé que venís por ahí Nada, puta naranjo, nada Lo siento, naranjito, lo siento Lo siento Buscar y destruir Naranjito, tío Madre mía, loco Madre, uff Pablo, estabas campeando con el cazador, tío Y aún encima Aún encima no me matas ni con el cazador, chaval Me tiras con el cazador Y me revientas mi propio C4, chaval ¿Cómo se campea con un cazador? Explícamelo Bueno, tranquilo, ¿eh? Por favor Y esto no me va a quedar así Yo desayun los zumos de naranja, chaval Bueno, estoy pesado Tranquil, chaval De Don Simón, de ese, ¿no? Chaval, mira Natural, chaval, natural Aquí hay que ir, su mego Aquí hay que ir, su titilla Cosas así, chaval No hay naranja Ya, hostia, qué paso No, carajo Está calado Está calado Está calado Que no sabes imitar acento gallego Retrasado Mica ¿Qué pasa? Te propongo un reto Si... Si sé imitar a Manolo Lama El del FIFA ¿Qué me das? No, tío No imites a ese su normal Que lo odio, tío Por favor No, Manolo, no, Manolo, tío ¿Qué pasa? El Pablo es siempre campeando, tío Puto naranja, tío Me cabe un poco ¡Mira, mira, mira! Joder, Manolo, tío Qué p***o campero Tío, tío Venga, campero, naranja, tío Usted es un puto naranja Mira qué campero, tío ¿Pero dónde vas ahí con los 300 mega spawn, tío? ¿Qué pasa? No se mueve ni de su puto respawn, tío Joder, Manolo, no me he tocado Y si no me muevo, ¿por qué nos han matado, mancho? ¡Muerto! ¡No, tío! ¡Qué pasa! ¡Hijo de p***! ¡Caño! ¡Pica, pica! ¡Eh! ¡Recarga táctica! ¿Qué dices? Si el drama no lo dama Dale, dale, hombre ¡Sorprende! Muy buenas, estamos en el tema de este, aquí en el estadio del campeón de Joder ¡Caño, que táctica! Estamos aquí en este mapa de Black Ops Carrier con el general Chica de Body ¿Qué cojones? ¡Listo! Debe cumplir la misión, solo queda usted ¿Pero qué hace? ¿No se levantan las manos o qué? Chaval, que es una pisada El bazo se ha tomado a la revancha ¿Hombre se puso el buscador de cross? ¡Madre mía, ese hombre se merece tarjeta roja! ¡Tácalo, hombre! ¡Madre mía, qué movimiento más malo parece! ¡Sorprende el reo, madre! ¡Madre mía, lo que le ha hecho! ¡Madre mía, lo que le ha hecho a Neymar Ortiz! ¡Imanol, Imanol, eh! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Madre mía, no, no, no! ¡Mira, mira, eh! ¡No, Imanol, 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 eh! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Inmanol, Imanol, eh! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vací, mano, mi Dios! ¡Ah, os vais calentitos, eh! ¡Madre mía, tranquilo, Pablo! ¡Madre mía, 0-6 y 0-6! ¡Madre mía, disfruta sin azúcar! ¡Va, venga, venga! ¡Va, venga, pazos! Pablo te da una tercera revancha, va. ¡Madre mía, lo vemos a mi Caimodic en sus formas de jugar! ¡0-2, estoy en palarrastre! ¡Me mereces tarjeta roja, guarro! ¡Gracias! ¡Va vos! Y son pequeñas mesacas, ¿vale? ¡Vale! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué puto campero, tío! ¡Qué puto campero, tío! ¡Qué puto campero, tío! ¡Me cago en los camperos! ¡Qué puto campero, tío! ¡Me cago en tío! ¡La puntería, tío! ¡No tengo tu muñón! No hay nada más gracioso que un gallego acabreado, tío. ¡Iba a meter el colozo de mi vida! ¡Me has matado con la escopeta francotiradora esa mamón! ¿Cómo? ¿Cómo lo ves, Paco? ¡Joder, ahí está! ¡Hemos perdido la ropa! ¡Esto no ha acabado! ¡Madre mía, al parecer, el... el... ¡No se han puesto las pilas! ¡Se han puesto las putas cambiándote, tío! ¡Me voy a... ¡Venga, va! ¡Me pongo en serio! O sea, a campear. ¡Buscar y destruir! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Me he dejado con Dios! ¡No he trabajado con Dios! ¡No he trabajado con Dios! ¡No he trabajado con Dios! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy campeando, Tete! ¡Y yo, yo! ¡No te vas a quitar, tío! ¡Toma! ¡Y me lo quito! ¡Y me lo quito! ¡Tete y Tete! ¡Me cago en Dios, eh! ¡Me cago en el ajuste! ¡Me cago en el ajuste! ¡Vale, va! ¡Pica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dije que iba a poner para campear! ¡Que chetao! ¡Que chetao! ¡Que chetao, macho! ¡Madre mía! ¡Buscar y destruir! ¡Tenemos la bomba! ¡Eh! ¡Quita, retrasado! ¡A ver, gordos de mierda! ¡Said de en medio! ¡Y me encerráis, tío! ¡Es que me cago en! ¡Yo estoy tirando pa'lante, tío! ¡Y Manol, ¿quieres salir de aquí, gordo? ¡Pero! ¡Me cago en la madre! ¡Cayó a otra puerta! ¡Tú retrasados! ¡Sí! ¡Tú retrasados! ¡Tú retrasados! ¡Por aquí tenés, eh! ¡File, mata! ¡Madre mía, el retraso, tío! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la madre! Y encima, encima caigo yo, tío ¡Pero cómo, cómo pudimos quedar encerrados ahí, tío! ¡El Imanol de mierda, hijo de puta! ¡Esto te ha dado todo el malo! ¿He retrasado, Imanol? ¡Habéis ido vosotros dos, que estéis! ¡Sí, claro! ¡Madre mía, va a acampar allí en la frutería, tío! ¡El Pablo va a acampar en la frutería! ¡Ya está llorando antes de empezar! ¡Oh, tío, es que lo sé, tío! ¡Es que lo sé! ¡Va a acampar ahí en la frutería, tío! ¿Están los en la casa, güey? ¡Ya está! ¡Lo de mierda, soy yo! ¡Qué hijo de puta, macho! ¡Qué campero, macho! ¡Me cago en todo! ¡Qué grande, Imanol! ¡Qué hijo de puta, macho! ¡Qué cago en todo! ¿Qué haces ahí, metidos? ¡Nada en sala! ¡Joder, macho! ¡Me cago en todo! ¡Tío, madre de tío! ¡Me ha quitado la gorra, tío! ¡Me ha quitado la gorra, tío! ¡Me ha quitado la gorra! ¡Pero cómo es tan campero, tío? ¿Qué juega? ¿Os explica? ¡Madre mía! ¡Le ha dado un golpe en todos los tobillos! A ver, que le gira el colegiado Que buena ninja, Pepe Que buena ninja, cabrón Y me lo quita Imanol, tío Que Imanol está hablando Imanol ¿Qué? Cuidado El flechazo de Cupido No se enoje nomás No se enoje nomás